Esto es, esto es Metronoticias de Tamaulipas 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 ¿Qué? Daniel, Calzada Ramírez ¿Cuándo se me atravesó la camioneta? ¿Calzada qué? Ramírez ¿Qué edad tiene? ¿Viciste? ¿Que fecha de cimiento? ¿Cuándo naciste? En 82 ¿Día? ¿Mes? Primero de febrero ¿Primero de febrero? 24 de febrero 24 de febrero Es el cocajito Esto es, Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas